Solo reclaman las clases populares. En 1924, hasta los militares protestan. Y con toda razón, el ejército lleva seis meses sin recibir sueldos y algunos oficiales no salen de los cuarteles para eludir a sus acreedores. Toda la vida vivimos como cadetes, como familiares, medidos en los gastos extremadamente pobres. Llega septiembre y el Congreso propone establecer un sueldo para los parlamentarios. La idea es evitar que solo los ricos se dediquen a la política. La iniciativa es buena, pero el momento no puede ser peor. El 2 de septiembre de 1924, 55 indignados oficiales interrumpen la sesión del Parlamento y desde las tribunas hacen sonar sus sables en señal de protesta. Es el famoso ruido de sables. Seis días después, el Congreso, presionado por la oficialidad, aprueba por fin un paquete de leyes sociales que gravitan hasta nuestros días. Contrato de trabajo, seguro obrero, accidentes del trabajo y organización sindical. Tras la intervención militar, está el coronel Carlos Ibáñez del Campo. Viudo, tímido, de ojos claros. Por su destreza como jinete y su temple de acero, le dicen el caballo. ¡Gracias!